Bueno, pues Albertico, pues sí, hemos venido para empezar la romería, que es el martes. La Virgen, por lo menos, nos ha acompañado. A ver, ahí está. Y nada, está bien, hemos cenado a gusto, se ha cenado aquí muy bien, pero queremos saber cómo se le ha pasado a la gente aquí en Algecárez. Vamos a verlo. ¿Cómo se le ha pasado a la gente en Algecárez? Dios santo bendito del fumatorio. ¡Maravilloso! ¡Impresionante! ¡Maravilloso! ¡Pedazo de público, gracias! Gracias por esto, por favor. Muchas gracias.